¡Muy buenos días! Un día más desde aquí, desde Las Vegas. Bienvenidos otra vez al Río, donde hoy se celebra el día 1B de este Main Event de las World Series of Poker. Recordad, ayer tuvimos 771 jugadores, de los cuales pasaron 505, solo dos españoles. Andrés Pereira fue el único que pudo pasar al día 2 del próximo martes con más de 53.000 puntos. Y bueno, pues hoy se espera que la participación sea mucho mayor. Ayer fue como una primera toma de contacto, pero hoy ya superaremos de largo el millar de jugadores. Se esperan como 2.000 más o menos. Y el 1C, bueno, ya no nos queremos ni imaginar. Hoy sabemos que estará por aquí Alberto Gómez, ese jugador que nos tuve en Vilo hace dos días en el Belayo, quedando segundo en ese 100.000 Super High Roller, por detrás de Douglas Paul. También nos ha contado Óscar Lima, señor Amarillo, que estará por aquí jugando. Y bueno, seguro que nos encontraremos a muchos más jugadores españoles cuando empecemos a surcar las mesas de las dos salas que estarán hoy en funcionamiento, la Amazon y la Brasilia. A las 9 horas en España, a las 12 horas aquí, empieza nuestra cobertura en directo. Y como siempre, ahí os esperamos. Hasta ahora.